Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Bueno, creo que nosotros los sacerdotes tenemos que ser bastante claros con el pueblo de Dios Tenemos que acompañarlos, ayudarlos y realizarlas la obra por la cual nosotros nos ordenamos En este proyecto de vida y en esta realidad que el Señor nos ha encomendado Ese trabajo a veces se torna no muy fácil De todos modos se tiene que hacer el esfuerzo Se tiene que mirar las realidades de la gente Y se tiene que todo esto poner dentro del contexto que estamos viviendo ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el sacerdote no puede ser alguien que sea un sujeto de distracción Para distraer, para recrear Sino que tiene que anunciar la verdad Nos quieren silenciar Cuando uno habla verdades Hay clero que lo quiere silenciar Y hay mucho laico que no está de acuerdo Vienen todos intoxicados No, de la falsa misericordia Intoxicados de buenismo Intoxicados de relativismo Intoxicados de una atmósfera enrarecida Que les ha cerrado las entendederas Y viendo no ven Y escuchando no quieren entender Y eso lo dice la palabra del Señor Que no haya apostasía Que no hay problema en la iglesia Que hemos estado más bien callados Y dejar que estas cosas funcionen O se muevan como se tienen que mover Que más bien hagamos más oración Y que si vamos a decir algo Pues digamos lo que la gente ya está Cansada de escuchar Que Dios te ama Dios te quiere Confía en el Señor Y haz más oración Pero no abres la boca No te metas en problemas No seas caso de división Problemas propios de la iglesia Esto es algo Que no es novedoso para nosotros Los católicos Y toda suerte de vagabunderías Y mentiras Resulta que están Sacando del clero Y no dejando ordenar A aquellos hombres de Dios Que trabajan Bajo los presupuestos de la Sana doctrina Es decir De la doctrina de dos mil años Dejada por nuestro Señor Jesucristo Un saberdote en Italia Fue prácticamente suspendido De su parroquia Por el simplemente El hecho de No cumplir a cabalidad Los protocolos Que se deben tener Para evitar Todas estas cuestiones De este bicho De este animalillo ¿No? Cosas de estas Que porque no Se puso la máscara O decía la gente Que la quitara Fue sacado Fue suspendido Bien En Francia También un obismo Muy importante Allá Pues va Entabló Una Que hay una demanda Y va a empapelar A unos sacerdotes Que también hicieron Lo mismo ¿No? Por violentar Los protocolos ¿No? Que Se deben tener Para que este Bicho no afecte En Argentina Un seminario Fue cerrado Porque los Seminaristas No quisieron Recibir La comunión En la mano Si observamos Así a ojo De buen cubero Creo que no existe Razón Alguna Para que Se inicien Procesos Y sanciones Tan drásticas Tantos muchachos En Argentina Por ejemplo Están pues Con esa ilusión Su formación Queriéndose Sacerdotes Y les suspendieron Su Su formación ¿Dónde estarían Esos muchachos? No sabemos ¿Han ido a parar Otro seminario? No sabemos Pero Cualquier otro sacerdote Que vaya Directamente En contra De la doctrina De la enseñanza No pasa Nada Absolutamente Nada Vemos a James Martin No Sabemos Que lo que hace Sabemos Que violenta La Biblia Sabemos Que violenta El catecismo En la iglesia Católica Sabemos Que violenta Toda la enseñanza No Que la iglesia Ha venido Transmitiendo Respecto A esta materia De las personas De mismo sexo Sabemos Que es lo que Él Dice Sabemos La basura La basura Que contiene Ese libro Construyendo un puente Porque es basura Pero no pasa Nada El sacerdote Coleman Que cazó A dos varones Hace ya como Unos dos Tres meses Allá también En Argentina No le dijeron Nada Simplemente Lo trasladaron De parroquia Siga A estos sacerdotes Austriacos Que Prácticamente Casi se desmayan Porque no están De acuerdo Con lo que Expuso Y expresó De manera natural La congregación Para la doctrina La fe Respecto a las Bendiciones De personas Que prefieren Un sexo Es decir Que no van A bendecir El pecado No les pasó Nada Y el 10 de mayo A estos obispos Al presidente De la conferencia Episcopal Alemana No le dicen Nada Y sabemos Que es lo que Está trabajando Allá En ese Camino Sinudal Al obispo De Essen No le dicen Nada Y él tampoco Va a hacer Nada A la mojita Lucía Caram Que de un plumazo De dos palabras Insensatas Y fuera de todo Orden Pues Prácticamente Desbarató El dogma mariano En tres frases A mí me parece A mí me parece Que la Virgen María Estaba muy enamorada De San José Y que tuvimos Relaciones normales Con matrimonio Porque estaba muy enamorada Así De simple ¿Le dijeron algo? No Al prepósito general De los jesuitas El demonio Es una realidad simbólica Es decir Que el demonio No existe Es un símbolo De tajo Acabó Con el dogma Del diablo Que esté el catecismo En la iglesia católica Un obispo Por allá En Colombia ¿No? Me parece que es El obispo De Bogotá La que yo soy De Bogotá Me parece que es Primado ¿No? De Colombia Recién Recién nombrado Como obispo De Bogotá En una entrevista Dijo así Tranquilamente Sin ningún tipo De problema De esparpajo No creo mucho En el demonio No creo mucho En el demonio Es que no creo mucho En los ángeles Ni en los ángeles caídos No creo mucho Y tampoco creo mucho En esto Si no crees mucho En el demonio ¿En qué otras cosas No va a creer mucho? Es lo que uno se pregunta Y si el demonio Es una realidad simbólica Para este saberdote Sosa Entonces También la eucaristía Puede ser un símbolo Para el saberdote Sosa Y otras cosas Pueden ser simbólicas Para el saberdote Sosa Porque uno no sabe Porque como en aquella época No había gradadoras Pues uno no sabe ¿No? Uno que va a saber Como decía otro obispo Allá en Colombia En una conferencia Que hizo hace como Algunos años Atrás Que uno no va a saber Uno que sabe Pues uno no sabe Uno no sabe tantas cosas Uno que va a saber Entonces parece ser Que toda nuestra enseñanza Todo lo que hemos recibido ¿No? Por la tradición Por la Sagrada Escritura Y custodiado por el magisterio Pues uno no va a saber Uno no sabe nada Porque como no había gradadoras Uno que va a saber O sea que los testimonios De estos hombres Pues ¿De cuáles hombres? De los apóstoles Que fueron los que vieron Y oyeron Pues parece ser Que no valen hoy nada A propósito de estos hombres Estos tiempos pascuales De resurrección Estamos viendo Estamos Estamos escuchando En las misas Los hechos De los apóstoles Y ahí vemos Persecución Cárcel Palos Cadenas Burlas Interrogatorios Silencios Es decir No hablen Desordenamos que no hablen Hemos prohibido Hemos prohibido Que hablen Sobre la resurrección Y sobre ese Y sobre ese Que dicen ustedes Que nosotros los matamos Y eso hemos prohibido En ese Yo en este momento Yo en este momento Me encuentro Como el sacerdote Que estoy dividiendo A la iglesia Porque por ahí Hay unos comentarios Que hace la gente No divida padre ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su misericordia? A veces yo pregunto ¿Dónde está la misericordia De todos aquellos Como James Martin El Sosa Lucía Caram El obispo de Colombia Los obispos alemanes ¿Dónde está la misericordia De esta gente Frente al pueblo de Dios Que le están desbaratando Su doctrina Como se les dé la gana? Y las personas Que denunciamos esto Entonces estamos dividiendo Esa es la patraña Del maligno No señor ¿A quién ovecemos? ¿A Dios O a los hombres? Leíamos En la misa De ayer En el libro De los hechos De los apóstoles Como Las autoridades judías Metieron a los apóstoles A la cárcel A Pedro y a Juan Pero el señor Le envió un ángel Y le dijo Vayan Salgan de acá Y vayan al templo Y empiecen a predicar Sobre la nueva vida Es sobre la resurrección ¿Qué dicen estos hombres? No, no No podemos hacer esto Porque las autoridades judías Son autoridad Y hay que obedecer A la autoridad Y las autoridades judías Nos dijeron Que tenemos que estar Aquí en la cárcel Y que nos iban a atender El otro día Porque ya era muy tarde Entonces No tenemos que quedar acá Y no podemos salir Vaya y díganle al señor Que tenemos que ser obedientes A la autoridad De aquí en la tierra Aquí en la tierra Tenemos que ser obedientes ¿Hicieron eso? No Llegó el ángel Llegó el ángel Y le dijo Háganle el favor Y el señor Manda decir Que vayan al templo Y prediquen Sobre la nueva vida Y salieron Y cuando fueron Al otro día No los encontraron ahí Y los encontraron Predicando en el templo Nos envolvieron hermanos Con retórica Con falacias Con argumentaciones infantiles Que uno se pone a llorar Y para terminar El padre Thomas Riz Así escuetamente No deberían llevar A los niños A las A las misas Tridentinas No Estos sacerdotes Prácticamente Ya están De manera frontal Esto ya no es No es que Vamos a mirar Quienes son Es que tu sabes Que el trigo Crece con la cizaña Y todo ese tipo De cosas Que son ciertas Pero que las Las enrean Y las ponen En el contexto Según Lo que han de explicar Para llevar El agua A su propio molino No Si sabemos Esa parábola El trigo Y la cizaña Y hay que dejar Que crezcan juntas Porque si no Pronto uno puede cortar El buen trigo O el trigo bueno O el trigo No la cizaña Pero es que Hoy Hoy Ya Es claro Ver La cizaña Si, si Alguno dirá Todos Todos tenemos En nuestro corazón Trigo y cizaña Si, si Si Todos tenemos Nuestros lados Oscuros Y nuestras luces Si, si Cierto Pero es que Por los frutos Los vamos a conocer Y estas personas Este clero Está abiertamente Abiertamente En contra De la iglesia Que el señor Instituyó Que Cristo Fundó Que Cristo Edificó Y la cizaña Ya se está Viendo Con claridad No con Meridiana Claridad No, no No con más o menos Claridad Sino con Meridiana Claridad No mediana Claridad Sino con Meridiana Claridad Ya estamos Viendo Padre Pero no juzgue No juzgue Padre No juzgue No juzgue Y ese es el lenguaje Donde nos metieron No Para no hablar No juzgar No decir No hablar Como Jesús En silencio No anunciar Callad Callad Mientras nos van dando Garrote El ángel del señor Les dijo a los apóstoles Vayan Salgan de aquí Y anuncien Es lo que hacemos Tenemos que anunciar Gústele Al que le guste Lo sentimos Lo sentimos Porque si esos Hermanos míos Sacerdotes Están dañando La fe Del pueblo Por lo menos Creo que hay Otros sacerdotes Que Junto conmigo O yo con ellos Podemos tratar De que No los confundan Más Que el señor Los bendiga Dialogando con el padre Raúl Sánchez Gracias por ver el video No nos vemos No nos vemos No nos vemos Gracias por ver el video.